En esta presentación, echaremos un vistazo a una entrada de diario para una transacción de una corporación que emite acciones a cambio de efectivo. Vamos a pasar por un escenario que se verá así. Tenemos la información arriba. Vamos a anotar una entrada de diario para él en el diario general. Luego lo publicaremos en un balance de prueba, para que podamos ver un resultado rápido de lo que sucederá. Así que vamos a publicarlo en esta hoja de cálculo de balance de comprobación. Aquí, estamos formateados en términos de efectivo. Es que nuestros únicos activos van a ser un saldo de prueba muy pequeño. Pero queremos ver algo en equilibrio. Grábalo. Vea el efecto en la ecuación contable, así como en las cuentas individuales. Tenemos activos, luego pasivos. En orange, tenemos la equidad. Azul claro, ingresos y gastos. El azul oscuro. El cero aquí representa que los números positivos en esta forma de nuestros débitos, los números negativos en créditos y, por lo tanto, los débitos menos los créditos son iguales a cero. Los débitos, por lo tanto, son créditos iguales. La utilidad neta es cero porque no hay ingresos ni gastos en este balance de prueba actual. Vamos a tener una transacción de emisión de acciones. Así que vamos a emitir acciones de la corporación. Es importante tener en cuenta primero que esto es diferente del trading de acciones. Entonces, cuando compramos acciones, o cuando vendemos acciones, particularmente cuando compramos acciones, se podría pensar que se las estamos comprando a la corporación. No lo somos. Por lo general, si compramos acciones, como Apple o Google, generalmente las compramos a otras personas que solo están vendiendo las acciones. Esa es la belleza del stock. Es intercambiable. Cuando la corporación emite acciones, a menudo lo hacen en la oferta inicial cuando comenzamos la corporación, porque esa será una forma de generar capital de los inversionistas, o periódicamente de vez en cuando, más adelante en el proceso. Pero tenga en cuenta que la emisión de una acción no es algo que suceda todo el tiempo. Es algo que cuando iniciamos un negocio, emitimos acciones, y si tuviéramos que iniciar un propietario único, pondríamos nuestro propio capital en el negocio, o una sociedad pondría su propio dinero en el negocio. Para una corporación, los accionistas invierten su propio dinero en el negocio, y lo hacen comprando acciones. Así que es el mismo tipo de proceso allí. Lo que está sucediendo es que los dueños, los accionistas, están invirtiendo dinero en el negocio con el fin de tener un interés de capital en la toma de decisiones comerciales, interés dentro del negocio en un formato similar al que tendría cualquier tipo de negocio cuando comenzamos el negocio, con el fin de obtener esa inversión inicial, para poner el negocio en marcha. Una vez que tenemos esa inversión inicial, entonces esperamos que la empresa gane dinero, y no tenemos mucha más inversión de los propietarios, sino que tenemos pagos de los propietarios, de la empresa en forma de corporación. Esos serían dividendos. Así que vamos a ser nosotros los que invertimos en la empresa. Vamos a emitir 20.000 acciones de la empresa. Tenemos un valor nominal de 5 dólares y vamos a emitirlos por 10 dólares. Así que recuerde, el objetivo aquí es básicamente obtener capital por lo general. Así que estamos tratando de generar ingresos para que podamos tener dinero operativo para usar más adelante dentro del negocio. Por lo tanto, el efectivo se ve afectado. El efectivo va a aumentar. Emitimos 20.000 acciones. La parte complicada aquí es esa, ¿cuánto vamos a usar a cuál de estos vamos a usar el par de 5 dólares, o el precio de mercado de 10 dólares? Porque hay dos. ¿Cuál vamos a usar cuando vendamos el stock? Lo vamos a vender al precio que esté en el mercado. Así que, como todo, vamos a conseguir todo lo que podamos por ello. Por lo tanto, el efectivo va a subir con un débito. El efectivo es una cuenta de saldo de odor. Vamos a hacer lo mismo, aumentarlo con un débito. El cálculo será 20.000 acciones multiplicado por el precio de mercado, 10 dólares. Y solo recuerden, cuando estamos hablando de efectivo, el compartimiento de efectivo de nuestra venta de nuestras acciones, vamos a obtener lo que queramos, lo que podamos por ello en el mercado. Este casi siempre será el precio de mercado más alto que el precio de valor nominal. Entonces, ¿cuál va a hacer el otro lado de esto? Bueno, si estuviéramos invirtiendo en un propietario único o en una sociedad, el otro lado sería algún tipo de cuenta de capital en la sección de capital. Lo mismo aquí. Va a estar en la sección de capital, pero no vamos a llamar la cuenta de capital, porque a diferencia de una sociedad, no vamos a tratar de enumerar a todos los propietarios de la corporación. La belleza de una mala corporación es que todas las acciones son iguales. La única diferencia entre los propietarios es la cantidad de acciones que poseen. Así que eso es lo bueno de esto. Todo está estandarizado. Por lo tanto, no vamos a enumerar los nombres de las personas a las que les debemos, como lo haríamos con una sociedad. Lo que vamos a hacer en su lugar es enumerar las acciones ordinarias, y luego las ganancias retenidas son los dos componentes principales. Por lo tanto, las acciones ordinarias representan que ponemos dinero en el negocio, las utilidades retenidas representan la empresa acusada. Acumular ingresos a lo largo del proceso del negocio, por encima de la inversión inicial, menos todo lo que se devolvió a los propietarios en forma de dividendos, que son similares a los sorteos para un propietario único. Así que vamos a estar aquí arriba. Estamos trabajando aquí arriba, ahora tenemos estas dos cosas aquí arriba. Esto es confuso. Tenemos las acciones ordinarias con un valor nominal, y luego tenemos el capital pagado. ¿Por qué tenemos dos cosas que representan la inversión aquí? Bueno, eso es porque el valor nominal va a ser un número estandarizado. Este valor nominal 5 dólares, el 5 dólares, es solo un número arbitrario que nos gusta. Lo inventé de la nada. ¿Por qué íbamos a inventar un número? Porque estandariza este número. Este número ahora está muy estandarizado. Este número representa cómo sabes lo que es. Lo que sea que se divida por 5 será la cantidad de acciones en circulación. Eso es lo que hará el valor nominal. Hará que esto sea muy estandarizado. ¿Qué es esta cuenta? Entonces, todo lo que esté por encima de lo que nos pagaron por la emisión de acciones por encima del valor nominal, este número no tendrá sentido real con el tiempo. Porque el precio de mercado va a cambiar, y por lo tanto no hay una relación real entre el capital pagado y el número de acciones en circulación, porque solo depende de cuando emitamos la acción, porque el precio de mercado va a cambiar. Pero este es muy uniforme, porque estamos usando un valor nominal, por lo que este va a tener que subir. Todavía vamos a acreditar el capital, tal como lo haríamos para un propietario único o una sociedad, pero primero vamos a acreditar el valor nominal de las acciones ordinarias, y vamos a acreditar eso, en este caso, 100,000. ¿Cómo lo estamos consiguiendo? Vamos a tomar las 20.000 acciones que emitimos, multiplicadas por el valor nominal, 5 dólares el número más pequeño, el número. Así que casi siempre va a ser, casi siempre va a ser pequeño. Mucho siempre va a ser más pequeño que el precio de mercado. Así que vamos a aumentar eso en 100.000, y luego la diferencia va a ir al capital pagado, que es solo los 200.000 menos los 100.000, o lo que sea. Necesitamos el tapón para equilibrar esto, para que los créditos sean iguales a los débitos. Así que este número es, como decimos, no tiene una uniformidad real. Este número es lo que tenemos que hacer para equilibrar esto. Si lo publicamos, entonces el efectivo va a subir. Ese es el objetivo de emitir la acción. Estamos dando una inversión de capital a algunos propietarios que básicamente tienen cierto potencial de propiedad, dándoles algunos derechos de voto. Tienen la capacidad de influir en la empresa de alguna manera, y el derecho a recibir dividendos cuando se declaran en regla, a cambio del efectivo. Así que el dinero está subiendo, y luego vamos a registrar que le debemos dinero a estas personas, no por su nombre, sino aumentando las acciones ordinarias que emitimos, 500.000 más 100 billetes. Realmente no importa para la corporación que lo posee. Lo determinaremos cuando hagamos las distribuciones en términos de dividendos y demás. Pero en lo que respecta a los estados financieros, no importa. No lo necesito. No necesitamos enumerar quién es el dueño de las acciones, quién es el dueño. Está bien. Todos son iguales. Las existencias son todas iguales. Así que vamos a decir, oye, emitimos 20.000 más. Está aumentando las acciones ordinarias de 100.000 a 600.000, y luego podemos saber fácilmente cuántas acciones hay, porque podemos decir, está bien, está en 600.000 dividido por el valor nominado 5. Hay 120.000 acciones por ahí. Los estados financieros, una vez más, no nos muestran quién es el propietario en este momento. Las notas podrían decirnos eso, pero los estados financieros en sí mismos no nos dicen quién es el dueño de las acciones. Pero sabemos cuántas acciones hay, y si poseemos alguna acción, todas serán uniformes en términos de nuestros derechos de voto para cada acción en particular, y para la cantidad de dividendos que vamos a obtener, y lo que deberíamos obtener tras la liquidación de la empresa, entonces vamos a aumentar el capital pagado. Este aumento de 100.000 en el 60. Así que el 60 está subiendo de 100.000 a 160.000, así que aquí está nuestra transacción total. Esto, entonces, es lo que se ha invertido a lo largo de la vida. Esto es lo que se había invertido primero. Esta no es la oferta inicial. De lo contrario, esto sería, ya sabes, estos serían cero y subirían. Así que ya había habido acciones que se emitieron en el pasado. Lo estamos incrementando aquí. Esta cuenta es muy uniforme, porque la estamos aumentando solo por el valor nominal multiplicado por el número de acciones. Y este es un número que va a hacer cualquier cosa por encima de eso. En total, esto solo representa la inversión de los propietarios, la inversión de los accionistas, a diferencia de este número de ganancias retenidas, que va a representar las ganancias que se han acumulado por encima de la inversión inicial. Es importante que una corporación los mantenga separados, porque cuando hacemos distribuciones y cosas así, no queremos sacarlo de la inversión inicial. Queremos sacarlo de nuestras ganancias. Queremos pagarle a la gente por las ganancias. Queremos pagarle a la gente después del desempeño de la corporación, después de que la corporación obtenga ingresos. Queremos tomar esos ingresos y pagarlos. Por lo general, no queremos devolverlo. La inversión inicial. Si lo hacemos, podría ser tratado de manera diferente para cosas como los impuestos. Por lo tanto, si vamos aquí a la sección de los estados financieros sobre el capital contable, podemos ver el formato que adoptará el capital contable. A menudo es un poco confuso mirar la sección de capital contable. Puede ser intimidante al principio, especialmente si se trata de, por ejemplo, una sociedad que no tiene muchos socios, o un propietario único en el que solo tenemos una cuenta de capital. Solo recuerde, cuando estamos tratando con una corporación, todo es lo mismo, como, si tomamos este número en total, es simplemente lo mismo. Eso es cuanto si debemos si una persona es dueña de todas las acciones de la corporación, entonces, en esencia, les deberíamos 600 mil más 160 mil más 658 mil es 1 millón 418 mil, así que al igual que lo haríamos con un propietario único, al igual que los activos, 143 8 mil menos 20 mil serán 14 mil 141 8 mil, por lo que los activos menos los pasivos son iguales a esa sección de capital total, la única diferencia con la corporación es que vamos a dividirla, una vez más, por la inversión inicial, las acciones que se compraron, frente a las ganancias a lo largo de la vida del negocio. En la sección de equidad, vamos a decir que la participación de los contadores, es como un estado financiero. Vamos a decir que esta es la acción común. Indicaremos que tiene un valor nominal de 5 dólares y diremos cuántas acciones están autorizadas. Esto significa cuántas acciones, básicamente, pueden emitir legalmente. Podrían emitir 150 acciones. Sin embargo, solo se emiten 120.000 acciones y están en circulación, lo que, de nuevo, podemos ver claramente en las finanzas, si hay un valor nominal, tomando este número, 600.000 dividido por los 5 dólares, 120 es el número de acciones en circulación. Entonces, luego vamos a tener la cantidad de 600 mil, luego el capital pagado es el 160, todo lo que representa es cuánto nos pagaron por encima del valor nominal. El valor nominal es solo un número arbitrario, el 600 plus, el 160 o el 760 es lo que realmente nos pagaron por vender nuestras acciones. Y luego las ganancias retenidas van a ser este componente, y esa va a ser la cantidad de ganancias que se han acumulado a lo largo de la vida del negocio. Menos todo lo que se ha sacado en forma de sorteos, el 6, el 760 y el 658, es el 1.418, lo que representa el valor total del capital. Si solo hay un dueño, sería como si le debiéramos a ese único accionista, los 1.418.000 que representan, en otras palabras, el valor contable de la empresa, que también representa los activos menos los pasivos, de la misma manera que cualquier tipo de entidad lo haría un propietario único o una sociedad con un solo propietario. En esencia, es el valor contable de la empresa. Así que…